y hola chicos cómo están espero que estén súper bien el día hoy andamos súper bien espero que también lo estés y pues bueno el motivo de este vídeo es para darle las gracias a usted y pues la verdad no sé cómo dárselas así que decidí hacerlo de este modo como pueden observar ahí me aparece muchos suscriptores que se han suscrito a mi canal y pues como pueden observar algunos son youtubers bueno acá les recomiendo este canal es de un suscriptor de hace como unos cuatro meses no de unos tres meses o cuatro no sé este es un canal dedicado a videojuegos y esas cosas así a lo que es también este juego llamado prefer y todas esas cosas y pues bueno si es si estás por ahí el dueño del canal la verdad muchas gracias muchas gracias por el apoyo y pues bueno nada chicos acá había otro canal acá estaba este bambunista los bambunistas bambunos acá es un canal también dedicado a videojuegos el compa también hace blog y todas esas cosas recuerden que todo estará posicionado en categorías debajo de la descripción no estarán los link de los canales pues pues la verdad si les interesa y pues la verdad muchas gracias acá este otro canal es como dedicado a la paz mental y consejos y todas esas cosas pues por si tienes problemas y esas cosas hacía hasta el compañero te puedo aconsejar y canta en plan una chico también quería aprovechar este vídeo de hecho si están escuchando una bulla una bulla a fondo así como de un streamer es porque él está estremeando en la sala no mentira dan ahí haciendo bulla pero bueno espero que no se escuche esto bueno la bulla no amigos la bulla pues quería aprovechar también si llegaste hasta acá la verdad es que tenía pensado crear un grupo de whatsapp bueno ya lo tengo creado pero necesito agregar suscriptores pues para participar no sé en juegos en en sorteos entonces la verdad si te interesa o si me quieres apoyar puedes dejar tu número pues tu número ya cabron hable bien número de whatsapp debajo de la descripción y pues para yo agregar y pues si no quieres dar tus datos si no quieres que tus datos personales que en por ahí en la descripción así volando al aire libre así pues si quieres yo te confirmo que no te agregue y pues lo puedes eliminar en la lista de los comentarios no y pues bueno chicos no siendo más muchas gracias por el apoyo espero que estén bien y pues bueno acá les debo los canales no siendo más nos vemos y hasta luego va 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!